Como estamos conmemorando el mes del cáncer de la mujer, lo que es mes de octubre, estamos llevando a cabo una carrera y una caminata que se verificará el 17 de octubre en los canchos de Milano Zapata al pabellón Rosarito en la zona azul donde se encuentra Compartamos Bank. Y a la vez vamos a tener una macro jornada médica donde tendremos lo que es mamografías, cervicouterinos ahí mismo se van a hacer, tenemos médico general, se acaban de integrar ahorita una asociación, el CCI, nos va a llevar también más médico legal, dentista, todo el mundo que se quiera unir pues ahí vamos a estar, vamos a tener la manera de poder atender a toda la comunidad y llegando a la carrera vamos a tener un zumbatón grandotote y vamos a premiar con un trofeo a la mejor colonia que lleva el mejor contingente para que se animen. Monto de asistencia personal, vamos a hablar, en asistencia personal queremos doblar lo del año pasado y el monto pues es un donativo el que pedimos nada más, sin ceros, sin números grandes, va a estar una anforita donde la gente va a poner lo que es el apoyo para seguir apoyando a la comunidad. Camisetas, camisetas sin faltar, ¿por qué? Porque queremos hacer el moño gigante, queremos aparecer otra vez en Mexicali de que ya Rosarito está pintando de rosa. El cáncer de mama pues que más les podemos decir que lo que sean serios medios de comunicación, lo que es la prevención primero, desde que están en la lactanza para que se empiecen a hacer el chequeo lo que es manual y si hay algún problema pues pasar con el médico que los atiende, con el ginecólogo para que ellos vean si es una, cuando eres menores de edad pues se les hace lo que es un ultrasonido, pero cuando ya es una persona adulta de 40 años pues ya se van a hacer lo que es la mastografía que nosotros les regalamos sin ningún costo. Que se acerquen al módulo que vamos a estar todo en medio de octubre, donde estamos realizando también a los hombres lo que es la detección de cáncer prostático, que les damos los resultados en 5 o 10 minutos para que también los hombres se arrimen. El sábado tuvimos la instalación de la bandera de que estamos de rosa en Rosarito y hubo más participación de hombres que mujeres, ¿por qué? Porque ya vieron de qué manera se está realizando el examen. Conmigo en la asociación veo que va incrementando, conmigo, ¿por qué? Porque estamos a darle duro. Señor, mire, así es, es con sangre en el dedo, no es la moda antigua y ya la gente se ha rimado. Ya le hicimos el examen a todos los taxistas de Primo Tapia, el sábado aquí vinieron a hacer cola, aparte gente que venía a servicios y el día de hoy llevamos como unos 10, yo pienso que es ganancia. Pues invitarlos a que nos acompañen el 17 de octubre, Pabellón Rosarito, la carrera inicia a las 7 de la mañana, parque de béisbol de aquí de Milano Zapata, de la zona centro a Terminal Pabellón. Vamos a regalarles camisetas a las primeras personas que lleguen y va a haber módulos de hidratación para todos. El cáncer, recuerden, no es nada más el mes de octubre, yo estoy todo el año aquí para que nos visiten con consultorio, pueden comunicarse 661-101-9891. Gracias.